China prueba la fuerza espacial fantasma para destruir las defensas antimisiles enemigas. Ingenieros militares chinos pretenden desarrollar una táctica que cree un enjambre de señales falsas de objetivos desde el espacio. La idea se ha simulado en un ordenador y se procederá a afrontar retos de ingeniería, según un estudio. Un equipo de ingenieros militares chinos está desarrollando un ataque espacial fantasma, una nueva táctica para saturar las defensas antimisiles mediante la creación de un enjambre de señales de objetivos falsos desde el espacio. Este mes revelaron el proyecto al público por primera vez al anunciar que habían realizado una simulación informática de prueba de concepto. Los resultados de la modelización fueron positivos y el proyecto pasará a la siguiente fase para abordar los retos de ingeniería, afirma el equipo en un artículo publicado el 10 de febrero en la revista en chino Revista de Electrónica y Tecnología de la Información. En la simulación se lanzó un misil balístico contra un enemigo protegido por un sistema de defensa antimisiles de última generación. El misil no llevaba ojiva nuclear ni convencional. Tras alcanzar una altitud superior a la atmósfera, el misil liberó tres pequeñas naves espaciales. Los instrumentos de radiointerferencia de las naves captaron las señales de la red de radar enemiga y enviaron señales fantasma que hacían que el misil desarmado pareciera una amenaza mucho mayor de lo que realmente era. Basándose en esas señales, las fuerzas enemigas simuladas en tierra lanzaron entonces un interceptor hacia la ojiva fantasma. Generar pistas fantasma en el espacio es extremadamente difícil, escribió el equipo. Hemos resuelto uno de los mayores retos, con un diseño inteligente, escribió el equipo dirigido por Zhao Yanli, ingeniero superior de la unidad 63.891 del Ejército Popular de Liberación de China. El anuncio del Ejército Popular de Liberación de China sobre el rendimiento de los misiles se lee como una advertencia a Estados Unidos. La unidad 63.891 es un organismo militar con casi 3.000 empleados con sede en Luoyang, en la provincia central china de Henan. Desarrolla y prueba nuevas tecnologías y equipos, según información de dominio público. Fingir un ataque es un viejo truco del combate aéreo moderno que puede confundir y agotar al adversario. Se cree, por ejemplo, que en la década de 1980 y ciales de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China movilizaron aviones de combate para hacer frente a un enjambre de bombarderos invasores detectados por una estación de radar, pero se encontraron con un solo avión equipado con equipos de guerra electrónica. Si varios aviones participan en la operación de interferencia, enviando señales manipuladas a diferentes sitios de radar que operan en distintas frecuencias al mismo tiempo, se puede engañar a toda una red de radares. Según el equipo de FAO, hasta ahora no se creía posible realizar el mismo truco en el espacio. El avión interferente debe cambiar de rumbo cada cierto tiempo para que las señales recibidas por las distintas estaciones de radar parezcan proceder del mismo objetivo. Emplear estas maniobras en el espacio es un trabajo sisticado y difícil, y construir naves altamente móviles sería muy caro, según el equipo de FAO. Intentamos encontrar otra manera, explican los científicos en el artículo. Su solución aprovecha dos puntos débiles de un sistema mundial de defensa antimisiles. Para detectar objetos pequeños en el espacio, los radares de defensa antimisiles deben ser muy potentes y estar alojados en grandes edificios, Estructuras que, según FAO, no son difíciles de encontrar. Los radares no son máquinas perfectas. Al fusionar los datos de diferentes estaciones de radar, el centro de mando tenía que tolerar un margen de error que podía dar lugar a cierta confusión en las señales de rastreo, señalaron los investigadores. Según su artículo, la nave espacial de interferencia diseñada por el equipo de FAO sería barata porque no necesitaría motores para propulsarse. Su dirección de vuelo, velocidad y formación se establecerían en función de la información sobre los emplazamientos de las estaciones de radar fijas del enemigo antes del lanzamiento. Tras la liberación del misil, la distancia entre estos interferentes aumentaría con el tiempo y afectaría a la precisión de las señales del objetivo fantasma. Los ingenieros afirmaron que, con un diseño cuidadoso, podrían mantener el error de posicionamiento entre las diferentes fuentes de señal en menos de medio metro, muy dentro del margen de error estándar de un radar militar, citando los resultados de la simulación por ordenador. La configuración de tres naves en la simulación era un punto de partida, según los investigadores, que afirmaron que la tecnología podría ampliarse fácilmente para incluir muchos más dispositivos de interferencia a fin de crear un gran número de pistas fantasma en la pantalla de radar de un enemigo. El número de ojivas que puede interceptar un sistema de defensa antimisiles tiene un límite. Por tanto, las armas reales lanzadas en medio o después del ataque fantasma encontrarían mucha menos resistencia, según el estudio. Un sistema completo de defensa antimisiles también podría incluir satélites, buques de guerra o incluso globos a gran altitud. Estas plataformas móviles pueden equiparse con otros dispositivos de vigilancia, como sensores térmicos y telescopios ópticos, aunque no está claro cómo las naves espaciales de interferencia pueden esquivar o engañar estos métodos de detección. El número de ojivas que puede interceptar un sistema de defensa antimisiles tiene un límite. Por tanto, las armas reales lanzadas en medio o después del ataque fantasma encontrarían mucha menos resistencia, según el estudio. Hay muchos detalles técnicos que no tratamos en este artículo, escribió el equipo. Un científico espacial de Pekín no asociado con el estudio de la fuerza fantasma dijo que tal tecnología podría desencadenar una represalia nuclear no deseada. No es probable que esta fuerza espacial fantasma se utilice contra un adversario poderoso, afirmó el investigador, que pidió no ser identificado debido a lo delicado del asunto. Los drones podrían desempeñar un papel clave en la guerra de unificación final del Ejército Popular de Liberación de China contra Taiwán, pero dijo que desarrollar la capacidad podría considerarse necesario para China. Servirá como disuasión estratégica, añadió. Según el gobierno chino, el país cuenta con un número considerablemente menor de armas nucleares que Estados Unidos y Rusia. Se ha invertido una cantidad significativa de recursos de defensa chinos en desarrollar nuevas tecnologías para penetrar la defensa antimisiles, como los misiles hipersónicos que pueden maniobrar en la atmósfera a más de 5 veces la velocidad del sonido. Gracias.